¡Un poco de agua, por favor! Agua, por favor, agua. ¡Rápido, tío! ¡Agua! ¡Y trapos limpios! ¡Bueno! ¡Muchachos, a colaborar! ¡Soldado, reaccionar! ¡No, carajo, eso es! ¡Reaccionar! ¡Muchachos, a ver! ¡Muchachos, a ver! ¡Eso es! ¡Como que está su amigo acá! ¿Cree que esta vez... ...que esta vez no contaba el cuento, mi sergento? Ahora, ¿se me estaba bandeando de verdad o resultaste ser un soldado maula? ¡Maule, ni maula, señor! ¡Ni podían ir, ni pirar! ¡Vos, fíjate, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Eso es, me van a asegurar! ¡Para que te cuelen la pierna, que está bastante jodida! ¡No, sargento! ¡No! ¡Déjeme aquí nomás! ¡Y fresco en la noche me hará bien! ¡Y a alguien más, sargento! ¡Ayude! ¡Liva, si falta su ayuda! ¡Agua! ¡Así, tranquilo! ¡No sé, aquí hay problema! ¡Agua! ¡En la tienda! ¡Aguien será una! ¡Agua, en la tienda! ¡Agua! ¡Si me gusta tu negros! ¡No lo tengo por vos! ¡Agua! ¡Eh! ¡Argento! ¡Aguarde! ¡Aguarde! Yo le debo una. Un bien gordo de su hijo. ¡Vamos! Aquí están las viendas. ¡Vistoria! ¡Está muy raro! ¡Voy a pedir que acerquen la carrera! ¡Varías, que te nos manden! Tranquila, tranquila. ¡Vistoria! ¡Ven ayudando! Está extraño. Pero desde que la conocí en Alameda... ...tengo la sensación de haberla visto antes. ¡Ahí vuelve a su hermana! ¡Ya viene la carnita! Yo voy a ayudar a aquellos hombros. ¡Aquí vuelve! ¡Aquí vuelve! ¡Vamos! ¡Aquí vuelve! ¡Ostás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién le ayudará en este infierno? No lo veo al señor Gonzalo por ningún lado. ¿Viniste con él? No, yo vine con los otros sirvientes. No sé dónde está el amor Gonzalo, pero si quiere saber por él, pregúntele a su prometida. Es eso. ¡Ajá! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ajá! Mami, su padre, aún no ha visto. No puedo ir. Tiene que volver conmigo. No puedo, hay mucho fuego, hay muchos heridos. ¿Cómo usted manda, señorita? ¡Ajá! 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 Dícale que estamos bien. ¿Cómo usted manda, señorita? La señora Asunción puso su casa a disposición de los enfermos. ¡Gracias, Dios mío! ¡No va a servir de mucho! Juliana y Dominga están con ella preparándose. De acuerdo. Llega algunos enfermos. Bueno. Y vaya a casa y dígale a papá y a mamá que estamos bien. ¡Ajá! ¡Ajá! Bien, señora. ¿Necesita algo? No nada, señorita. Es ginebra. ¡Ajá! ¡Más! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Suéltame! ¡Ajá! 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 Tengo que ir. Tengo que ayudar. Dos hijas me salvo el doctor. Es mi turno de corresponderle. El fuego ya está cediendo. Todo está terminando. El fuego ya está cediendo. ¡Vamos! ¡Más agua, más agua! ¡Vamos, rápido! ¡Ciston, nunca más! ¡Vamos! Puse más agua y fuego Por si se necesita para crear algún herido Sí Ya traje a los enfermos En una carreta muy grande Porque son muchos Y manda decirle a señorita María Que los acomode lo mejor que pueda Y gracias Y dígame, ¿cómo están las chicas? Luchando como fieras, ¿eh? Pero bien Ya pasé por la casa de don Manuel Y ya le avisé también Muchas gracias Voy a buscar los heridos Sí, por favor, si creo Bueno, lo vamos a acomodar A las mujeres en los cuartos A los hombres acá en la sala Indicales el camino, por favor Si necesitas En los palanganas hay agua hervida Y en la cocina hay más Agua limpia y tragos también Por favor Eso es Despacito Un momento, ya me voy La verdad que hemos hecho Una buena faena hoy Buena la hizo El que prendió el fuego Pudo haber sido un accidente, ¿no? Sí, es cierto Pero sea lo que sea Nos hizo trabajar demasiado La verdad que usted y su hermana Son dos personas sorprendentes Distintas Distintas Pero sorprendentes Bueno, por algo soy su hermana Ah, no, claro Por supuesto que sí Y yo afortunado Por conocer a las dos ¿Sucedió algo? Necesito hablar con usted A sola